Precios de frutas y verduras continúan en aumento. Escuche por qué. Zanahoria, jitomate, cebolla blanca y morada, tomate verde, betabel, así como papaya y piña, repollo y diversos productos de consumo diario han aumentado su precio de forma considerable desde hace más de un mes. La temporada pasada de sequía afectó la región norte del país, por lo que las lluvias posteriores, los frentes fríos y el granizo que se han manifestado recientemente, afectaron significativamente la calidad de las hortalizas y por ende sus precios, afirmó Jesús Benito López Hernández, representante de locatarios de frutas y verduras del mercado José María Pino Suárez. Por su parte, tanto los comerciantes como los clientes se han mostrado consternados debido a que estas situaciones afectan a productos de consumo diario. En el caso que son productos de mayor consumo, estamos hablando, aquí en Tabasco se consume mucho repollo, entonces es una verdura muy barata, estamos hablando que el kilo de repollo anteriormente estaba a tres pesos, dos cincuenta, hoy se cotiza en veinte pesos el kilo. Ante esto, locatarios han decidido disminuir su oferta y los clientes también consumen menor cantidad intentando aminorar la merma de mercancía. Si quieres para el día, pues búscale con un precio accesible, pero tienes que la verdura sacarla el mismo día, ¿sí? Entonces, si quieres un producto bastante que te aguante, pues tienes que llevar otro, te va a costar un poquito más. ¿Más fresco es lo más fresco? Pues es que todo está fresco, pero es que es del día, o sea, hay productos que son del día porque al día siguiente amanecen echados a perder. López Hernández asegura que los precios no disminuirán para el cierre del año, esperando que se mantengan en el precio actual. Sin embargo, los productos de mayor demanda podrían reducir su costo por las fiestas decembrinas. Con imágenes de Alejandro López, Susana Telles para Radio ITV, UJAT Noticias.